hola qué tal amigos gracias por acompañarme en una receta más y hoy vamos a preparar unos polvorones con mantequilla ya que ustedes me estuvieron preguntando mucho en la receta anterior de polvorones con leche en polvo y claro que se pueden preparar con mantequilla y no sólo eso sino que vamos a reducir a solamente tres ingredientes así es quedan riquísimos y súper fácil de preparar estos polvorones acompáñame amigos que vamos a comenzar y lo primero que vamos a estar haciendo es precalentando nuestro horno a 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados este será el primer paso ya que se preparan estos polvorones rapidísimo y vamos a necesitar también de una taza de azúcar regular dos tazas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente de preferencia esto se necesita para incorporar muy bien con el resto de los ingredientes necesitaremos de cinco tazas de harina de trigo todo uso esto será todo lo que se necesita ahora sí vamos a comenzar con la preparación de estos polvorones vamos a agregar a un recipiente toda la azúcar recuerde es una taza de azúcar y vamos a agregarle ahí también la mantequilla las cuatro barritas de mantequilla cada barrita es de 113 gramos la mantequilla de preferencia que sea sin sal y aquí tú puedes agregarle solamente una pizca para potenciar el sabor en estos polvorones también puedes agregarle cualquier otro ingrediente extra si así lo prefieres y la razón es que la mantequilla debe de ser sin sal para que no te queden muy salados los polvorones ahora con las manos bien limpias vamos a incorporar la azúcar con la mantequilla vamos a cremar la intentando disolver la azúcar un poco y la mantequilla va a quedar muy muy suave y ligeramente esponjadita esa será la consistencia que necesitaremos para agregarle la harina esta tú la puedes cernir si gustas o agregar directamente así cuando ya tienes esta consistencia así muy muy cremosita y esponjadita vamos a ir agregando la harina le vamos a agregar aquí comenzaremos con cuatro tazas de harina vamos a reservar una taza y entonces vamos a comenzar a incorporar aquí tú te vas a ir dando cuenta si la masa está muy seca vamos a ir agregando más harina puede ser que agregues las cinco tazas o incluso un poco menos esto va a depender muchas veces de la harina entonces vamos a ir agregando la masa no queda elástica queda con una consistencia algo seca como arenosa y esa es la consistencia perfecta para que estos polvorones queden perfectos entonces aquí puedes ver que se ve un poco seca la masa pero conforme tú vas uniéndola porque aquí no se necesita que se amase solamente que se una muy bien esto puede lograrlo también en una superficie plana y con tus dos manos ir incorporando muy bien la mantequilla a la harina mira algo seca se ve en este momento lo que voy a hacer es que voy a ir colocando en una superficie plana para ir compactando la masa que recuerda que no tiene que quedar elástica queda algo suelta y aquí la voy a colocar en la tabla para irla compactando e ir formando un rollo al gusto para ir cortando y bueno vamos a ir formando el rollo puedes colocarte un poco de harina para despegar la masa que haya quedado en tus manos y vamos a necesitar un cuchillo para ir cortando los polvorones vamos a tener lista también una charola esta no necesita estar engrasada ni enharinada para ir cortando los polvorones aquí voy a dividir la masa en dos partes ya que esta tabla es pequeña pero si estás haciendo estos polvorones en una superficie más amplia entonces puedes hacer un solo rollo comenzaremos a cortar la masa bueno el rollo que hemos formado recuerda que este puede ser un poquito más grueso o más delgado todo depende del tamaño que quieras elaborar tus polvorones recuerda que la charola no debe de estar engrasada ni tampoco es necesario colocarle papel para hornear estos tienen suficiente grasa y no se van a pegar en la charola opcionalmente podemos tomar un poco de azúcar regular y pasar los polvorones por encima para que estos tengan azúcar ya que estén horneados y estén crujientes y con ese toque riquísimo del azúcar tostada vamos a ir colocando ahora sí en nuestra charola dejando suficiente espacio porque estos crecen un poco y no quieres que se junten uno con otro entonces seguimos cortando el rollo este es el segundo rollo ya ven que dividirla la masa en dos para que se facilitará un poco más ya que la tabla que estoy utilizando es pequeña y vamos a ir dándole la forma redonda a cada polvorón y listo amigos así es como nos van a quedar estos polvorones y vean cómo están en este momento yo he dejado espacio entre cada polvorón ahora le vamos a bajar el horno a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados 18 minutos después y este será el resultado de unos polvorones bien doraditos claro ligeramente dorados no van a quedar muy oscuros vas a ver por las orillas y por la parte inferior que estos comienzan a dorar a tomar ese tono dorado bien bonito estos son los que tienen azúcar y estos no tienen azúcar y vean qué bonito reventaron están riquísimos el aroma aquí es espectacular nos quedarán así ligeramente dorados por la parte inferior ahora que si tú los quieres dejar más tiempo para que tomen un tono aún más dorados esto ya es completamente al gusto te recomiendo que cuando los saques del horno no los muevas hasta que estos se enfríen para que no se vayan a romper ya que están muy finos y fácilmente se pueden partir ahora sí mira cuando ya se enfriaron con confianza puedes despegarlos de la charola estos no se van a pegar tienen suficiente grasa y no se van a pegar colocamos en una canasta para poderlos probar en este momento quedan riquísimos y el aroma es espectacular a mantequilla con tan sólo tres ingredientes vamos a lograr esta receta que perfectamente los puedes utilizar para incluir a tu negocio y por qué no para acompañarlos con una riquísima taza de café o de chocolate o así solos están riquísimos amigos les doy las gracias por acompañarme al final de esta receta muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en cada receta que con mucho cariño les comparto espero que se animen a preparar estos polvorones y me comenten cuál fue su experiencia si les gustó esta receta o más bien si se van a animar a prepararlos muy muy pronto vamos a partir un polvorón y esta es la consistencia crujiente pero suave y fina a la vez y con ese sabor de la mantequilla riquísimos recuerda que aquí puedes agregar cualquier esencia de tu preferencia puede ser vainilla canela etcétera cuídense mucho amigos yo los saludo muy pronto en otra riquísima receta hasta la próxima adiós gracias